Yo soy un pullover mágico y a separar el tráfico esta es la chica de mi amor, de mi amor Este pullover es un primor, es un pullover que grita amor y he quedado medio mareado, enamorado en cuando la vi con tu manera de caminar, a separar la gente a mirar y sigue andando como sabiendo que al pullover hay que admirar la vida después soñé poder amar y mirándola pasar con tu pullover es un primor, la dulce chica de mi amor y he quedado medio mareado, enamorado en cuando la vi la vida después soñé poder amar y mirándola pasar con tu pullover es un primor, la dulce chica de mi amor y he quedado medio mareado, enamorado en cuando la vi Yo soy un pullover mágico y a separar el tráfico a esta chica yo le di todo mi amor 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 todo mi amor